Música Música Recordar dueña mía Recordar dueña mía Cuando quieras olvidarme Cuando quieras olvidarme Música El tiempo ya ha pasado El tiempo ya ha pasado Tu corazón muy gozado Tu corazón muy gozado Música Rejolito 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 enredado No me vayas enredando Como me enredo mi amor Música Rejolito Rejolito enredado No me vayas enredando Como me enredo mi amor No me vayas enredando No me vayas enredando Como me enredo mi amor Me vayas enredando Me vayas enredando Dejo el tiempo mi amor No me vayas enredando Como me enredo mi amor Música Música